...consagrados, un orgullo del chamamé en la provincia de Santa Fe. ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso para recibir al conjunto Ibotín! Después de haber andado caminos peleándole al destino malvado, un poco triste por el trasfierrado, vengo a cantarle a la gente de estos pagos. No quiero traerles tristezas ni contarles mi amargura, para mí sólo fue una aventura, jamás lloraré mi desdicción. Por eso traigo el verdor del niú y el fresco cuartotá, prendida mi baracanda liga de caminos, traigo el trinar de las aves encerrado en mi acordeón, que en el tejo de corazón de mi pago cerecino. ¡El aplauso, señoras y señores! La sinfónica del chamamé, conjunto Ibotín! ¡Vamos, vamos! ¡Palma, palma, palma! La sinfónica del chamamé, conjunto Ibotín! 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 ¡Despierta la buena cosa que está esperando a sabor! ¡Oh, del ruido y la tinegra que se arrolla de las mentes! ¡Vivencia que está la tinegra para calmar viejas venas! ¡Entre amigos y chamamé despierta la madrugada! ¡No es ir a ir acordada con un dúo en la buitén! ¡Oh, silencio, baño y té! ¡En tus calles parecidas quedaron adormecidas las esperanzas de ayer! ¡Aven el Chabucay! ¡Vivo aquí, señoras y señores! ¡Arriba, arriba los corazones, vamos! ¡Muy buena noche, señores! ¡Y aquí comienza la fiesta! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Viva la selva chaqueña bajo el sabor de un valiente! ¡Que va cayendo doliente, gritando su rebelión! ¡El pueblo tiñe de rojo con esa sangre caliente! ¡Ballando el blanco salite, del puente de la tensión! ¡Cornantino hasta la muerte nos bendiga su valor! ¡Alumbrando en cada rancho la bondad de su favor! ¡Hoy te brindo este homenaje con esta humilde canción! ¡A vos, Isidro, Velázquez, inolvidable valor! ¡Hoy te brindo la selva entera por la muerte de un parón! ¡Que en las chacras de algodón, las picadas sombrías! ¡Y de Arisquivo la policía que mucho lo persiguió! ¡Pero el destino marcó con un clomo dentro del pecho! ¡Y para que haya de su lecho! ¡Hoy a neglar los agitre! ¡Y el puente de la traición! Acosado de injusticia, perseguido sin descanso Salió del monte seguro, que tanto lo codicó Para caer traicionado, sin entregarse vencido Allá por tanta bandera, que tantas veces cruzó Con vestido hasta la muerte, no bendiga su valor Alumbrando en cada rato, la bondad de su favor Hoy que brinco este homenaje, con esta humilde canción A vos incidro, venazgo, inolvidable valor ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sí, señor! Cuando vuelvo a mi pueblo y yo al día en Zacatecas Me lanzo alegre que fuera donde pasé mi niñez Me transporto en el tiempo, y este es un sueño real Si tan solo de pensar me invaden los recuerdos Ya no existe la entramada, donde mi padre incidiaba Mientras mi madre acaseaba en la mano de su mamón Tanto fue tan relojón que escariciaba en el palente Y se escucha el siguiente canto de aquel cardenal Y hasta el viejo paraíso, y el ronaje viejo atoso Donde soñecos de voces se mueren de soledad El malestar va cubriendo el amplio patio del río Se le va ganando el olvido al hermoso lugar Y solo queda de haber el palente y la traición Que mi padre construyera con sus manos encallecidas Por eso, cuando vuelvo a mi pueblo Me dan ganas de salvar caminos Para torcer el destino Y no volver a quedar en el sol ¡A ver el zapucay! Y de ti, señoras y señores La sinfónica se llama Mesina Arriba, arriba, arriba Todo el mundo a bailar, señores Que se escuche y se vea en todo el país, señores ¡Viene, viene, viene! ¡Sí, señor! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Señores, señores! ¡Es una realidad que San Javier tenga el trevino!